¿Eres el comercial de papelería? No, soy David Vega. Estoy buscando a Mari Estrada. ¿En qué tengo yo, pinta de vendedor? Kat, envíaste cuando puedas. Perdona. Hola, soy David Vega. Estoy esperando a Mari Estrada. Ah, soy su socio, Gonzalo Schiffer. Encantado de atenderle. ¿Algo para beber? Permítame ofrecerle este puro, un beguero excepcional. Un lujo para cualquier fumador. Bueno, yo soy el nuevo abogado junior. Empieza hoy. Entonces ya tendrás ocasión de fumártelo cuando asciendes. Ahora podría sentarte mal. Ahí lo tienes. Buenos días. Buenos días. Invitación, consulta, citación. Quítame todo esto de delante, Kat. Mario. Silvia, en diez minutos al juzgado. Mario. No recibo llamadas. Vaya. Es la hora feliz, ¿no? Fíjate, yo pensaba que en esta empresa pagábamos por trabajar. A ver, es lo que hay. Mario. Mira las fotos que ha conseguido de la mujer de Ardán. ¿Te sirven para probar la infidelidad? Gemma, fotos de dos personas mirándose no sugieren infidelidad, a menos que una de ellas esté de rodillas. Ahora, consígueme más carnaza. Mario. Perdón. Mario, un momento, por favor. Hay un asunto muy importante que debemos discutir. Sí, solo una cosa que venía... ¿Y qué debemos discutir? Incontestable es tu argumento. ¿Qué haces esta noche? Por cierto, ¿tú tienes idea de cuánto te quiero? Aproximadamente. Hoy cenar imposible. No, no. No, tengo mil citas y luego coger el puente aéreo para cerrar la firma del divorcio Betancur. Pasaré la noche en Barcelona. No, pero se había reservado en el indonesio. Lo siento. Me vas a tener que compensar ahora mismo. Chicos, estoy a favor del sexo en el lugar de trabajo, pero te espera un cliente en la sala de firma, Mario. ¿Un cliente? Sí. ¿El cliente? ¿Blásquez? El mismo. Ha tenido un DVD. Y por cierto, ha tenido una secretaria que está como un queso. Blásquez, ¿cómo estamos? Hola. Hola. Mira. Venga. ¿Qué haces? Enséñame ese par de tetas. Por favor. No te hagas la estrecha conmigo. ¿No querías trabajar aquí? Esta es la única copia que queda de la cinta de seguridad. Sí, es la única prueba que hay. ¿Qué opinas? Que si ven esas imágenes, usted tiene el juicio perdido. Anda. Tú eres el nuevo abogado junior, ¿no? El que me recomendó mi amigo, el decano. Perdón un momento. Yo creía que era un delito destruir pruebas. ¿De qué pruebas hablas? Uy, yo no veo ninguna. Podemos ir a ganar tu caso, Blásquez. Antes déjame darle la bienvenida a mi nuevo cachorro, ¿vale? Venga, esa mano, chico. Oye, dos cositas. Una, olvida todo lo que aprendizó la facultad. ¿De qué tiene razón? El que tiene la pasta. Y dos, que sea la última vez que me llamas la atención delante de un cliente. Pues ya. Ahora aprende del maestro. Señorita Segovia, ¿en base a qué afirma usted que el señor Blásquez la sometía a acoso laboral? Aparte de tenerme dos meses copiando la misma carta, que me hiciera trabajar los sábados, hay que me expedientara por llorar después de que me llamase estúpida. Aparte de eso. Le recuerdo que soy yo quien formula las preguntas. Por favor, límítese a contestar. ¿Es esta la primera ocasión en que muestra usted conflictividad laboral? No, yo nunca he sido una persona conflictiva. ¿No es más cierto que se peleó usted con una supervisora en su anterior trabajo en la empresa de telemarketing ECK? Sí, sí, pero eso pasó fuera del trabajo. Ella me dio un golpe con el coche. Y bueno, que me rompió un brazo y ni siquiera se disculpó. ¿Fue capaz de pelearse con un brazo roto? No, no, no. Fueron simplemente unos insultos. Zorro, hija de puta, te voy a meter una... No, es que ella en su denuncia... Déjame, señorita. En el año 2003 fue detenida por golpear a un policía también. ¿Por qué iban a sacarnos de una fábrica donde estábamos haciendo un encierro? Promovido por usted, según me consta. ¿Eso fue antes o después de sus problemas con la bebida? Bebía porque estaba pasando una depresión. Porque la relación que mantenía con uno de sus jefes se había terminado. ¿No es así? Pero ¿eso a quién le importa? ¿Y además cómo sabe eso? Señorita, yo como mi defendido me he informado sobre usted. Lo cierto es que con su accidentado historial laboral, este hombre tuvo un gesto de muy buena fe contratándola. Con la venia de su señoría... Gesto que usted defraudó dándole problemas, como esas falsas acusaciones de acoso sexual. Me dijo que le enseñara las tetas. Que le enseñara las tetas, que le enseñara las tetas. ¿Tiene pruebas de esto? ¿Tiene testigos? ¿Alguna grabación? No, 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 ¿verdad? ¿No es más razonable creer que fue usted quien se lo propuso? Usted ha dado problemas en sus anteriores trabajos, señorita. No tuvo reparos en enredarse con uno de sus jefes. Eso dejando aparte, señoría, los problemas con... Señorita Segovia, me encantaría ayudarla, pero es que por más buena intención que ponga, de verdad, yo no consigo verla como la trabajadora ideal. Sea sincera. ¿Fue por la inmenente pérdida de su puesto de trabajo viendo que el señor Blasquez no cedía a su reclamo sexual que decidió demandarle? No. No, así podría aprovecharse de él sacándole dinero. Que no, que no, que no, que eso es mentira. ¿No? Que lo está liando todo, que eso está de un cerdo. Señorita Segovia. Estrada, eres el mejor, la has machacado. No sé qué decir para agradecértelo. No digas nada, deja que tu cuenta corriente hable por ti. Qué cabrón. No pones cuatro cañas, por favor. Hombre, chico, estabas ahí, que sean cinco. ¿Aún no te hemos presentado a nuestra otra abogada junior? No. Silvio Maral, hija del prestigioso abogado Jaime Maral. Oye, un ejemplo para toda la profesión, ¿eh? Encantada. Qué impresionado con tu nuevo jefe, ¿no? Con él aprenderás mucho. Sí, ya he aprendido algo. Que esta profesión puede ser una mierda. Quédate tu trabajo, de verdad. Prefiero robar el metro, menos sucio. O lo que ha dicho... Ven demasiadas películas americanas. Luego acaban creyéndose todo eso de la honradez, la verdad... Bueno, ¿qué? ¿Celebramos a Victoria? Salud. Señor. Salud. 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 ¿Pienso? Sí. ¿No sabe nada? No tiene ni idea. Se cree que pasó la noche en Barcelona. Se va a llevar una sorpresa de muerte. Pasa. Vamos a dejarlo todo aquí. He comprado un vino. ¿Y el violinista dónde lo tienes? ¿En el dormitorio? Más o menos. ¡No! ¿Pero tú qué haces aquí? He pasado a darme una ducha. Pero, mi amor... Pero, a ver, a ver... ¿Tú no te quedabas en Barcelona esta noche? Bueno, disculpe, letrado. Es que es casi imposible preparar una cena sorpresa sin mentir un poquito. Mi amor... ¡Uf! ¿A qué hueles? ¿Qué? ¿Hueles a perfume de mujer? ¿Eso? ¿Yo? Ah, porque estaba con otra en la cama, ¿no, Mario? Sí. Hola. ¿Verdad que la situación es equívoca? No, hasta a mí me parece lo que no es. Parémonos a pensar... Y no saquemos conclusiones... ...precipitadas. Joder, 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 pero joder. Ay, Gonzalo, que llevas así cinco minutos. Joder, pero es que esto no se hace. Mira, yo he engañado a una exnovia con su madre, a una ciga haciéndome pasar por su novio y a unas trillizas con no sé cuál de las tres. Pero esto no. Que es Daniela, por Dios, que es... Que es su novia, es su amiga, es su accidente. Era tequila. Ahora no te enciendas un cigarro y podemos saltar por los aires, ¿eh? Dani, se está llorando en el baño. ¿Llorar? No. No, no, estoy bien. Me ha dado un ataque de nervios y he arrancado un toallero del baño, pero estoy perfectamente... Dani. Dani. Menos mal que estás aquí, porque... Bueno, así voy a poder explicarte lo que ha pasado. A ver, esto es una tontería, una idiotez. Y no voy a permitir que afecte una relación como la nuestra, Dani. ¿Vale? Tan... Tan falsa. ¿Vale? Tú no te das cuenta de lo que ha pasado aquí, ¿no? Bueno, vale, a ver. No dramaticemos... Doce años, Mario. Doce. Sí, Dani. Y todo se ha terminado. A ver, a ver. Dani, vamos a casarnos. Dani, es una tontería, por favor. Por favor. ¿Qué estás diciendo? Yo creía en ti, imbécil. Dani. Espera, tú también. Mira, de momento te has librado de que Dani te calza a un hostia, pero no tientes a tu suerte, ¿eh? Esperaos aquí que ya lo tengo aquí. Dani. Anda, Mario, vete a secar. Te lo has cagado, pero bien. Se ha equivocado, ¿eh? No me he equivocado. Quieto. ¿Qué pasa? Mario. Sí, Dani. Mario. Mario. ¿Qué ha pasado? Mario. 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 Buscar un pañuelo. Mario. 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 Vamos, vamos. 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 Ya estás en casa. Anda, siéntate que vienes cansado. Voy a ponerte un whisky, que eso sí que es un buen medicamento, y no los berebajes que te dan en el hospital. Vamos. Y ahora mismo llamo al despacho para anular todas mis citas de esta tarde. Que quiero quedarme contigo. No, no. De verdad, gracias, hermano. Estoy bien. ¿Cómo? De verdad. Estoy bien. No te preocupes. No me duele. Me voy a echar un poquito a dormir, ¿vale? Vale. Vete a dormir, que yo me quedo aquí. Pero más tranquilo si puedo echarte un vistazo de vez en cuando. Pero es que no quiero, Gonzalo, que anules más planes tuyos por mí. De verdad, no hace falta. Mario. ¿Tú te crees que me importan una mierda mis planes después de haberte visto tirado en el suelo lleno de sangre? ¿Eh? Joder, que creí que te perdía. Eso hizo darme cuenta de... Bueno, que vi cuánto te quería. Bueno, despítate. Que sí, hombre, que sí. Sí, justamente. Bueno, no hace falta que no lo digas. No. ¿Lo sabes? ¿Y tú qué? ¿Lo sabes o no? Claro, bueno. Bueno. Ana, a trabajar. Venga. Voy a escurrir. Venga. Pero... Cualquier cosa me llama. Sí, sí, sí. ¿Eh? Sí. Me caigo. Perdón. Bueno. Ve a trabajar, anda. Llámame. Cierra. ¿Qué pasa? ¿Hola? ¡Eli! ¡Ey! ¿Qué haces tú aquí? Pues nada, que he venido a pasar unos días contigo. No hablas ya a ver si el portero. ¿Qué pasa, que no has visto la llamada de mamá? Eh, no. ¿Qué llamada? La número 500 de las mil que te ha hecho en los últimos días. Ya. ¿Dónde te has metido? Oye, ¿qué te ha puesto en el brazo? Nada, nada, nada. ¿Cómo que nada? Eh, bueno, casi nada, ¿vale? Que, nada, me... Me han pegado un tiro. ¿Que te han pegado un tiro? Sí, sí, sí. Pero estoy bien. Estoy bien, no pasa nada. ¿Seguro? Bueno, sí, 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 sí. Sobre todo, comparado con que ya no me caso. ¿Cómo? Sí, Dani, que me ha dejado. ¿Pero qué dice? Sí, sí, bueno. Para que quede claro, que me pillo la cama con otra y... Y para que quede más claro aún. Todavía no se lo vamos a decir a mamá. ¿Te pillo en la cama con otra? Sí. ¿Follando? No. No, discutiendo el empirismo metafísico de Aristóteles. Joder, Mario. Tío, ¿cómo se te ocurre engañar a Dani? Yo pensé que la querías, Mario. Pero yo quiero a Dani. ¿Cómo no voy a querer a Dani? Eli, esto es una gilipollez, ¿vale? Pero la voy a arreglar. En dos días nos estamos riendo de esto. Le odio. Vuelve hoy y no pienso seguir trabajando con él. Dani, por favor. Fundamos Lex los tres. ¿Cómo vamos a contar esto ahí fuera? ¿Eh? No puedes irte. Yo no voy a irme. Voy a pedirle a Mario que te venda sus acciones y que dimita. Por favor, Daniela. Serenidad. No, un poquito de serenidad. A ver, creo que debes de hacer un esfuerzo para separar lo profesional de lo personal. Y tú deberías hacer un esfuerzo para dejar de pensar siempre con el bolsillo, Gonzalo. Qué poquito me conoces. Uf. Qué poco me conoces. Mira, ante todo soy vuestro amigo y me voy a quedar aquí para mediar entre los dos. ¿Para mediar en qué? Mario. Mario. Qué buen aspecto tienes. Tú es mejor, ¿no? Mira, ahora precisamente estábamos comentando lo contento que estamos de tenerte de vuelta. ¿A que sí, Dani? ¿A que me lo estabas comentando? Está diciendo que contenta estoy del... Bueno, pues como veo que la cosa ya está de puta madre y... Voy a recibir al cliente. Te he llamado mil veces y no me lo coges. No tengo nada que hablar contigo. Entiendo que me odies, Dani. Así me ahorro el esfuerzo de explicártelo. No espero que me perdones tampoco. Perfecto. Quisiera saber si puedo hacer algo para... Que te sientas mejor. Para empezar, deja de hablar como si me hubieras dado un pisotón en el metro, que lo que has hecho es destrozarme la vida. Y para continuar, si tienes un poquito de decencia, vende tus acciones a Gonzalo y dimite. ¿Dimitir? ¿Por qué? Porque no quiero seguir trabajando contigo. No vas a dimitir, claro. Ahora Alex es lo único que tengo, Dani. No. Tienes algo más. Tienes un ego descomunal, Mario. Y ahora si me disculpas, tengo un caso muy serio esperando en mi despacho. Quiero que me devuelvan mi pene. Perdone, señor Rivas. ¿Cómo ha dicho? Mi pene. Quiero que me devuelvan mi pene. Sí, sí, no. Le hemos oído. Quiere que se lo devuelvan. No me he ido a hablar de mí en la prensa. Una ex novia despechada, unas tijeras de podar. Ahora lo recuerdo. Dios, jamás he sentido tanta solidaridad por otro ser humano. De verdad, fue un caso que me impactó. Pero se la reimplantaron, ¿no? Sí, pero resulta que a la vez a otro chico... Hubo otro hombre que sufrió el mismo tipo de amputación en un accidente al mismo tiempo. Y ha habido un error médico. A mí me han puesto a la suya, a él la mía, y no me la quiere devolver. ¿Y usted la quiere devuelta porque está sufriendo rechazo? No, no hubo rechazo porque el otro chico... No hubo rechazo porque el otro señor y yo tenemos el mismo grupo sanguíneo. Tal vez tenga usted dificultades funcionales... No, 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 no es eso. Lo que ocurre es que la mía... era diferente a esta. ¿Diferente? Muy diferente. Muy diferente. Sí, es... es diferente, eso es diferente. Y mejor ni peor, eh. Pero esto es un... Claro, caso de hechos humanos, ¿no? Tranquilos. Haremos justicia. Hola. Hola. Soy la hermana de Mario Estrada y quería verle un momento. ¿Su hermana? ¿Mismo padre, misma madre? Ay, pobre Mario, qué mal se ha repartido la belleza en la familia Estrada. Se te escapa tu hermano. Mario. Oye, que he venido a verte porque he tenido una idea brillante y tengo... Esta noche, esta noche, Eli, ¿vale? Tengo un caso muy importante ahora. Si acabas de volver a trabajar, ¿ya tienes un caso? ¿Y cuál es? Que quieres llevar mi caso. Tú. No, no te creo. Vamos a ver. ¿Por qué quieres defenderme tú a mí? Porque la vida tiene otro sentido para mí. He mirado mi vida hacia atrás y... Y he encontrado la luz. Soy una persona que se ha comportado de una forma abyecta y vil. Y lo sé... Perdona. Perdona, es que... Es que no me lo creo ni yo. Me encantan los culebrones. ¿Decías? ¿Has venido a reírte de mí? No, no, no. Hasta luego. No, oye, oye. Oye, por favor. ¡Puedo sacarte de aquí! ¡Puedo sacarte de aquí! Tranquilícese, por favor. Ah, sí. Cuidado, cuidado. Sí, sí. Ese es un temperamento que tengo muy malo. Ya me tranquilizo. Tranquilícese. ¿Puedo sacarte libre? Tú. ¿Sí? Que me machacaste en el juicio. Sí, y si entonces tenías todas las de ganar y te hice perder... Ahora tienes todas las de perder y te puedo hacer ganar. Es mi especialidad. Yo no tengo dinero para pagar a un abogado de pijos como tú. No tengo nada. No te preocupes. Invita a la casa. ¿Pero por qué? Si yo no te importo una mierda. Pues es verdad. No me importas una mierda. Pero salvarte a ti... Es lo único que se me ocurre para que la mujer a la que quiero me perdone por haberla engañado. ¿Me estás utilizando? ¿Todo esto es una estrategia? Pero tú eres un hijo de puta. Te estoy utilizando, todo esto es una estrategia y sí, soy un hijo de puta. Hago muy bien mi trabajo y te voy a sacar gratis. Piénsatelo. No juegues a los médicos con las jeringuillas de mamá, ¿eh? Sí, dígame. Oh, eres tú. Vale. ¿Cómo vas a defenderme si quise matarte? Métete esto bien en la cabeza. Es muy importante. Tú no quisiste matarme. Fernando. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. Hombre. Qué sorpresa. Tú estuviste aquí, ¿no? Sí. Pero ahora estoy aquí. Muy bien, Fernando. Yo creo que podemos llegar a un acuerdo. Tu cliente, el señor ladrón... Disculpa. Ladrón de Vivar. Disculpa, olvide el matiz. Tu cliente tiene que devolver lo que no le pertenece. Daniela, ningún juez le obligará a someterse a una cirugía que podría comprometer su salud. Siendo que no hay riesgo de vida para la otra parte. No hay riesgo de vida, pero la salud mental de mi cliente sí corre peligro. Tu cliente tiene algo que no es suyo. Él no lo sustrajo. Y el hospital ya pagó la indemnización correspondiente por su negligencia. Y puesto que el demandante está disfrutando de otro miembro similar... Me temo que tengo que objetar tanto a lo de similar como a lo de disfrutar. Vamos a ver, todos aquí somos personas razonables. Ya están los cojones, devuélveme mi polla. ¡Señor divas! ¡Devuélveme mi polla! ¡Señor divas! ¡Devuélveme mi polla! ¡Por favor! A ver, por favor, hagan el favor de salir mientras calmo a mi cliente. Juan, ¿estás bien? ¿No te ha hecho daño? No, sí, sí. Joder, joder, está loco. Tan pequeña la... ¿Eh? ¿No? Que... David, ¿puedes hacer fotocopias, por favor? ¿Eh? ¿Fotocopias? Sí. ¿Puedes hacer fotocopias? Por allí. Hombre, el chico que rechazó trabajar aquí, te has hecho famoso, ¿sabes? El abogado novato que huye de la buena suerte. Tú estás muy orgullosa de trabajar aquí, ¿no? Me gustaría saber qué opina tu padre. ¿Qué tiene que ver mi padre? No, no, que quiero decir que es Jaime Maral. Es un modelo para todos los que hemos estudiado Derecho, ya lo sabe. Y bueno, sinceramente me gustaría saber qué opina de su hija, ¿no? Que trabaje para un bufete como este, sin la menor ética profesional. Eh, eh. Que conste que si te enfadas es porque la verdad escuece, ¿vale? Mira cómo te llames. Yo voy a ser una abogada tan buena como mi padre. Y eso es lo único que me importa. Así que deja tu teléfono en recepción, que cuando necesite elecciones morales te llamo. ¿Vale? Perdón. Uy, perdona. Lo siento, perdona. ¿Hola? Hola. ¿Trabajas aquí? No. ¿Tú eres cliente? He venido a ver a Mario Estrada. Si me aceptas un consejo, yo no confiaría en mis asuntos a Estrada. Es un impresentable. ¿Qué me dices? Sí, sí, de verdad es un verdadero mafioso, ¿sabes? Es lo peor de la abogacía. Yo de ti no me relacionaría con él, para nada. Pues es una pena. Porque ¿sabes qué pasa? Que voy a tener que seguir compartiendo a mi madre con él. Más que nada, porque también es la suya. Rechazas trabajar aquí, metes la pata con la hermana del jefe. Cariño, espero que lo siguiente no sea pegarle fuego a la moqueta. ¿Me lo puedes repetir, señor Estrada? Sí. Sí, he dicho, señoría, que me haré cargo de la defensa de la imputada. Señoría, ¿cómo va a ejercer la defensa la propia víctima? Señorita Segovia, ¿usted está de acuerdo? Sí, señoría. En fin, parece que vamos a tener un caso cuanto menos peculiar. No sé por qué lo dice, señoría. Yo encuentro que el caso va a ser bastante sencillo. Estrada, ¿qué es lo que hace? Señoría, no se deje fascinar por la belleza helénica de mi torso. He adelgazado bastante, ¿verdad? Quiero que vean... Ah, oh, la cicatriz del disparo. Algarano, Estrada. La trayectoria de la bala es ascendente. No salió porque la paró el hueso del hombro. Si pretendía ser mortal, señoría, resulta un disparo algo estúpido. No me vuelva loca, Estrada. Vístase y siéntese. Cómo no. ¿Qué quiere decir? Señoría, el fiscal imputa un delito de homicidio en grado de tentativa. Pero como mucho, esto es una imprudencia con resultado de lesiones. Vamos, hombre. Le pega un tiro a menos de dos metros y encima pretende... Para imputar homicidio tiene que haber intención de matar. Y mi defendida ni siquiera iba a disparar. ¿Cómo que no? Solo quería asustarme, señoría. Si no hay más que verla. Con este aire... Menudo desastre de asesina. Tendría que haberla visto. La noche de autos. Joder, qué hostión. Te has confundido. No, es que el servicio de señoras está... ¿Hola? No, no me he equivocado. Venga. A ver, a ver. No, no te vayas a hacer daño, ¿eh? ¿El daño? El daño me lo has hecho tú a mí, cabrón. Estás asustado, ¿eh? Ya no te haces el chulito como en el juicio. No, no te vayas a hacer daño. Ay, no, no. Ay, claro. Perdón. Así fue. ¿Que Mario está defendiendo a la chica que le disparó? Sí, pero eso no es lo peor. Lo peor es que lo está haciendo gratis. Gratis. ¿Me oyes, no? Sí, 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 te oigo. Es oír la palabra y se me pone la piel. Estoy en shock. Yo tengo que ver esto, señor. Le he dicho que no podía entrar, pero parece que está sordo porque... A ver, señor ladrón de Vivar, no debería estar aquí sin su abogado. Miren... Nosotros representamos a la otra... Yo no entiendo de leyes, ¿vale? Pero ustedes me tienen que entender a mí. Vean esto. ¿He dicho que estaba en shock? No. Ahora estoy en shock. Por favor. Vista la confianza a la que acabamos de llegar, yo creo que voy a llamarle Juan. Juan, si lo que quería es que le entendiésemos, ahora entiendo más que nunca la otra parte. Joder, y yo... Quiero decir que... Que a un hombre no se le puede quitar su bono volumen y dejarle un... Un smart. Es mi novia. Se llama Natalia. Es muy guapa. A ver. Pues sí que es guapa, sí. Nos conocimos en internet hace un año y todavía nunca nos hemos visto en persona. Es la primera novia que tengo. Antes nunca me había atrevido a... Bueno... Nunca me había atrevido a tener una relación íntima con una mujer, por lo de mi complejo. Y... Entonces conocí a Natalia en un chat y nos enamoramos. Y ahora de repente pasa esto. Pasado mañana voy a conocer a Natalia. Y por primera vez en mi vida no tengo miedo. A ver, Juan, la seguridad en sí mismo no se la puede dar una parte de su cuerpo. Bueno, si esa parte mide más de 25 centímetros... Por favor, por favor. Miren. Yo he venido a que me entiendan, ¿vale? Y a que intenten convencer a su cliente y a que no me la quiten. Usted no sabe el daño que le puede hacer un complejo a una persona. Te puede destrozar la vida. Bueno, por siempre. Pobre hombre. Pobre, con ese pedazo de cipotón. A ver si me entiende. Ay, Gonzalo, no sea superficial. Superficial. Pero tú la has visto como yo, ¿no? Sí, sí. Lo he visto, sí. Está bien inflamada, ¿no? ¿Cómo? Quiero decirte que eso... Que eso está inflamado. Pues no lo sé. Después de la operación fue hace dos meses. Muy... Muy inflamada, no sé yo. Un poco hinchada. Ese tamaño no es normal. ¿A ti? ¿No te parece normal? No, no. A mí me parece normal. Quiero decir que no es lo habitual. La pistola con la que se efectuó el disparo es una semiautomática marca Star de calibre 9 largo de doble acción. Pertenecía a la colección del padre de la imputada. Disculpe, este es un modelo que ya no se fabrica, ¿verdad? Dejó de fabricarse hace años. Gracias. Es una pieza interesante. Sí, es interesante y es antigua. Sin embargo, funciona correctamente, ¿no es cierto? Sí, así es. Pero al ser un arma antigua, cabe pensar que pueda estar desajustada, señoría, hasta el punto de dispararse accidentalmente. Estrada, siéntese. Mire, un arma solo se dispara si alguien oprime el gatillo. Ya. Ya. Otra pregunta, esta pura curiosidad. ¿Qué significa que un arma sea de doble acción? Que no es necesario amartillar para dispararla. ¿Puede mostrarnos lo que es amartillar? Señor Estrada, ¿cree que alguien lo desconoce? Señoría, no dudo de que usted es una mujer de acción y que sabe de armas, pero el resto de jueces de la vista oral puede ser ese tipo de gente aburrida que no ha tonteado nunca con armas de fuego. Estrada, tenga cuidado. Acérquese. Si no fuera de doble acción, tendría aquí un resorte que yo tendría que oprimir para disparar. Pero esta... Perdón, señoría, yo no... Este hombre me ha asustado, yo no... Qué casualidad, señoría, igualito que mi defendida. Ella acababa de perder un juicio, estaba enfadada, nerviosa y también se asustó. Eso dejando aparte que no es una profesional de las armas, como usted. Señoría, yo no... Perdón, antes de que siga. ¿Podría dejar de apuntarme con ese arma? Ah, sí, sí. Perdón, señoría. Por favor, Mario, déjate de estrategias. ¿Cómo? Estás defendiendo a esa chica para hacerte el bueno y que yo te perdone. Pero una estrategia. ¿De verdad piensas que esto es una estrategia? Sí, esto es una estrategia. Dani, Dani, me estás haciendo daño. Bueno, basta ya. Sí. Los dos me estáis haciendo daño a mí. Por favor, no os he reunido para asistir a otro episodio de vuestro psicodrama de pareja. Sino para que pensemos un poquito, ¿vale? ¿Se os ha olvidado lo que nos ha costado llegar hasta aquí? ¿Eh? ¿No recordáis que el primer año estábamos tan endeudados que me dejé atropellar por un vendedor de la ONCE? Para poder denunciarlo y así defender a alguien. No os acordáis de esto ya, ¿no? Chicos, nos hemos dejado la puta vida para colocar a Lex como el primer bufete del país. Y ahora tú quieres que dimita a Mario, que es el mejor de los tres, y a ti te da por defender a insolventes, que es lo último. Sois los mejores amigos que tengo. Pero también da la casualidad de que sois los mejores abogados que conozco. ¿Podéis, por favor, utilizar vuestras privilegiadas mentes en arreglar lo que haya que arreglar, sin llevarse el bufete por delante? ¿Eh? Os estaré infinitamente agradecido. Y ahora me voy a meter un pelotazo que no soporto cuando me pongo intenso. Siéntate, Gonzalo. ¿Qué? Siéntate, por favor. Mario. Sí. ¿Era la primera vez que me engañabas en nuestra relación? Perdóname, pero esto es parte de vuestra intimidad. Yo creo que ahora me... No, 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 no. Siéntate. ¿Era la primera vez? Dani, no sé ni cómo te estás atreviendo a preguntarme esto. O sea, claro que era la primera vez. Bueno, pues... Ni una vez. ¿Has un te resuelto? No, 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 no. Ahora te quedas ahí. Gonzalo lo sabe. ¿El qué? ¿El qué? ¿Cómo que qué? ¿Que tú eres la única? ¿Eh? Ah, no. Bueno, claro. Y por eso me fuiste infiel. Hombre, no, yo no... Infiel es una palabra dura y es una palabra equivocada, además. Porque técnicamente no te fui infiel. ¿De qué coño me estás hablando, Mario? Pues que no pude, no pude, Dani, no pude. Te tenía todo el rato aquí en la cabeza. No pasó nada. Bueno, pues estupendo, ¿no? ¿No? Mejor. ¿Sabes lo que más me insulta? Que después de 12 años conmigo me creas tan idiota como para pensar que voy a tragarme semejante patraña. Vamos a ver. ¿Montas todo este cristo y no te la tiraste? No. Mario, estuve haciendo ganchillo con ella. Claro que me la tiré. Claro que me la tiré. Pero bueno, algo tengo que decirle para que me perdone, ¿no? Vale, soy un cabrón, ya lo sé. Y la he cagado, de verdad. Pero tengo que recuperarla. Mira, Gonzalo, no me puedo quedar sin Dani. ¿Eh? No, 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 no puedo estar sin Dani. ¿Y qué tal? ¿Eh? Una máquina, ¿no? Una pinta. Ya, ya. Continuamos. Tiene la palabra la acusación. Señoría, de forma excepcional me gustaría presentar un nuevo testigo de esta parte. Eh, señoría, perdón, que conste mi protesta. El fiscal no puede sacarse debajo de la toga un testigo que no ha presentado durante la instrucción. Bueno, señoría, es un testigo especialmente relevante. El señor Jorge Padilla estaba en una cabina de los servicios cuando se produjeron los hechos. Y lo vio todo. ¡Hostia! Bien. Aunque no se ajusta al procedimiento, si es un testigo directo, considero oportuno incluirlo. Gracias. ¿Quiere añadir algo, Betrado? Eh, no, no, no. Gracias. No. Bueno, sí, sí. Simplemente agradecerle al señor fiscal que ponga un poco de emoción al fin en este caso, ¿eh? Es que me aburren los casos tan fáciles de ganar, oye. Recordando al señor Estrada que este tribunal no se ha constituido para divertirle, pasamos a una declaración al señor. ¡Ay! ¿Qué le ocurre, Betrado? ¡Ay! ¡Oye! La espalda, señoría. Deben ser las secuencias del disparo, señoría. Pero, ¿el disparo no interesó el hombro? Sí, 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 señoría, sí. ¿Qué sabemos de los misterios del cuerpo humano, no? Somos un todo laberíntico, señoría. Somos una red de conexiones infinitas, ¿no? Que, en fin, ¿eh? Señoría, prof... ¡Ay! ¡Ay, ay! Esto parece un cuadro flamenco, así no podemos continuar. Hacemos un receso. La vista continuará mañana. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Apóyame, apóyame. ¡Ay, cuidao con el hombro, hombre! ¡Cuidao con él! ¡Ay, ay, ay! Sí, señoría. Yo me he podido. Me ha dado un vahío. No, hombre, no. Tú no me confo. Pero, bueno, tú te has vuelto loco. Que no puedes hacer esto. Dani, por favor. A ver, ¿has simulado una enfermedad para conseguir un receso y traerte el testigo de la otra parte aquí? Sí, necesito saber qué es lo que va a decir delante de la jueza. Pero, bueno, ¿tú sabes lo que te puede pasar si esto se sabe? Es totalmente irregular. Hasta tú tienes que tener un límite. Bueno, ya está. Tienes razón, tienes razón. Este caso me está afectando, Dani. Vale, está bien. A ver, dile, dile a Kat. Llame a un taxi y lo sacamos de aquí discretamente. Discretamente. Por favor. Oiga, ¿de verdad está permitido que yo esté aquí? Por supuesto. Bueno, yo nunca haría nada irregular. Va totalmente contra mi forma de ser, ¿eh? Oye, vamos a olvidarnos por un momento de que soy abogado, ¿eh? Te estoy hablando como... Como víctima, ¿entiendes? Estoy... Estoy pasando mal. Bastante mal. No recuerdo nada de lo que pasó y... Me gustaría que me dijeras... ¿Qué pasó? Pues que esa chica quería matarte, está clarísimo. ¡Quieto! Tranquila. Tranquila, 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 tranquila. A ver... ¿A que estás asustado? ¿Eh? ¿A que ya no te haces el chulo como en el juicio? Sacó una pistola y te dijo a la cara que yo lo escuché perfectamente, que te iba a matar. Te voy a matar, hijo de puta. ¿Eso no es un voluntario? Vamos. Que baje Dios y lo vea, ¿no? ¿Sabes qué? Como en un principio no te presentaste para testificar, dije... No hay... Bueno, pero eso es porque yo no quiero meterme en lío, ¿sabes? Mi lema es deja en paz y que te dejen en paz. ¿Buen lema? ¿Qué pasa? ¡Hostia! Tranquilo, tranquilo. Aguante, aguante, aguante. Respire, respire. No, no, no. Aguante, aguante. Aguante, agarrate. Aunque, si uno lo piensa, a lo mejor usted tenía alguna razón para no querer contar que estaba allí aquella noche. ¿Qué? No, que tal vez no quisiera que lo supiera su mujer. ¿Estaba usted casado? Sí. Claro, y a lo mejor ella pues empezaría a hacerle preguntas, y a lo mejor pues se enteraba de qué estaba usted haciendo y con quién en el servicio de ese bar. Oiga, ¿esto qué es? Un... No. Usted me ha dicho que viniera para sonsaclar. Que yo le he dicho que viniera. ¿Puede demostrar eso? Yo creo que no. Sería su palabra contra la mía. Pero bueno, que esa no es la cuestión. Lo importante ahora es que nos pongamos de acuerdo, usted y yo, para que su mujer no llegue a enterarse de nada. Me está chantajeando. A mí. Es que a mí no me acojona ni Dios, ¿sabes? Cuente. Cuente lo que yo estaba haciendo, que le digo lo mismo que usted a mí. Es su palabra contra la mía. Así que... Que te den por el culo, Mario Estrada. Pero bueno, tú eres incapaz de jugar limpio. ¿Qué has hecho? Improvisar. ¿Improvisar? Sí, recordé que ese tío estaba en el servicio del bar con una camarera del Sorkin. He intentado usar eso para convencerle de no testificar y me ha salido mal. Pues sí. Estoy bien jodido. Claro. Si este hombre testifica, vas a perder el caso. Y te recuerdo que aquí las cosas han cambiado. Y yo no pienso costear todas tus aventuras de justiciero. Dani, Dani, tienes todo el derecho a estar muy enfadada conmigo. Sí. Pero te recuerdo que seguimos siendo socios. Así no podemos trabajar. No, desde luego. Desde luego. De toda la razón. Pues sí. Lo único que quiero yo en este momento de ti son tus acciones del ex. Así que véndelas, por favor, y sal de mi vida ya. ¿De verdad es eso lo que quieres? Tú ganas. Las vendo. Y te vas del ex. En cuanto termine este caso. No voy a pelear contigo, Dani. Ni puedo. Ni quiero. Gemma. ¿Qué? Tengo un trabajito para ti que solo tú podrías hacer. ¿Y por qué solo yo? Porque cumples los requisitos necesarios. ¿Y cuáles son? Por supuesto que la recomendación de mi amigo Estrada es más que suficiente. No hace falta ni siquiera que lea tu currículum. Salta a la vista que te sobran... capacidades. Es usted muy amable, señor Blázquez. Ya me lo dijo el señor Estrada que... si me portaba bien con usted... usted se portaría muy bien conmigo. Ya lo creo que sí. Voy a ser muy amable. En esta empresa hay muchas posibilidades... para una chica tan bien dispuesta como tú. y tan guapa. Gracias. Mi sueño es entrar en una empresa como esta. Así que... que haré lo que sea para que usted esté contento. Eso está muy bien. Me va a gustar tenerte aquí. Vamos, no tengas miedo. Yo sé cómo tratar a las chicas como tú, ya verás. Venga, no te hagas la tontita. Que los dos sabemos de qué estamos hablando. Conmigo vas a llegar muy lejos. Ya lo verás. No, por favor. No, por favor, por favor. Bueno, vale, ya es suficiente. Alberto. Bien, señores. En vista de que los contactos con la otra parte no han dado resultado, les propongo llegar a un acuerdo por otras vías. ¿Qué vías? Ofrezcámosle una compensación económica por someterse a la operación. Ofrecerles dinero por mi pene. ¿Y por qué voy a pagar por mi pene? Porque no puedo garantizarle que litigando vayamos a recuperarlo. Esta sí que es buena. O sea, que se queda con lo mío y encima le tengo que pagar. Ese mierda tiene mi polla. Cari, tranquilo. Qué tranquilo ni qué cojones. Que yo tenía un pedazo de herramienta que no veas. ¿O no, nena? Anda que no te tenía yo contenta. Díselo a la abogada. ¿Qué día es mi cumpleaños? Eso a qué viene ahora. ¿Qué día es mi cumpleaños? El 12 de mayo. El 20. En mayo o en junio, no me acuerdo. ¿Cuál es la fecha de nuestro aniversario? ¿Esta que viene, nena? ¿A qué estoy harta? Harta de oírte decir lo contenta que me tenías con tu increíble aparato. Pues para que lo sepas, no estaba nada contenta. ¿De qué me sirven a mí tus 25 centímetros tres veces por semana si el resto del tiempo me dejas sola? ¿Le parece que empecemos ofreciendo 3.000 euros? No acepto ni 3.000 ni 6.000. Juan, ¿podríamos hablar a solas? Daniela, somos sus abogados. No vamos a permitir. Mira, Fernando, no pasa nada. Déjanos solos. No es muy conveniente, pero si lo que usted desea, vamos, Dani. Juan, no tienes por qué creerme, pero unos centímetros más no van a conseguirte el amor de nadie. Parece absurdo, pero cuando uno se enamora el cuerpo pasa a otro plano. No es lo más importante, de verdad. Eso suena muy bonito, pero yo hoy voy a conocer a Natalia y ella va a ver un hombre seguro de sí mismo, sin miedos ni complejos. Lo siento, pero no voy a ceder. Dani, ¿es verdad que ha aparecido un nuevo testigo de la fiscalía en el caso de Mario? Sí, y salvo que ocurra un milagro va a perder el caso. Joder. Por cierto, tengo una noticia. Mario vende sus acciones. No. Sí, sí me lo dijo ayer. No, no las vende. Te las ha cedido todas a ti, gratis. De verdad, Dani, no entiendo por qué estás haciendo todo esto. No te separaste de su cama cuando estaba inconsciente y ahora le quieres echar de Lex, ¿así? No, no es asunto tuyo. Sí, sí es asunto mío. Vale, soy egoísta, interesado y superficial y sobre todo me interesa la pasta, pero... Nos queremos, Dani. Empezamos Lex los tres juntos hace doce años. Y de verdad, no me imagino este bufete sin Mario. Es impresionante lo rápido que te has colocado, ¿no? Fernando es un buen abogado. En esta profesión todo el mundo es bueno, hasta que se demuestra lo contrario. Solo unos cuantos además somos los mejores. No es un abogado tan famoso como tú, pero juega limpio. Que Dios te conserve la vista porque el instinto lo tienes ya perdido. Mira, un secreto. En esta profesión nadie juega limpio. Apúntatelo. Lo que a ti te pasa es que quisieras que todos estuvieran tan podridos como tú. Tampoco exageres, ¿eh? Lo que más me jode es que seas bueno en tu trabajo. Los abogados como tú son los que avergüenzan de esta profesión. Mira. Cuando salí de la facultad era igual que tú. Pensaba que en la vida las cosas eran blancas o negras, pero enseguida me di cuenta de que lo único que no hay en la vida es blanco o negro. Y sí, mil tonos de grises. Yo lo he aprendido a base de hostia, chaval. Ponte lo fácil, ¿eh? Entérate de qué va esto y elige de qué lado quieres estar. Ya. Es como has hecho tú. Exacto. Me voy. Tengo juicio. ¿Sabes qué juicio tiene? El de la chica que le disparó. La está defendiendo él. Es el mejor y has perdido la oportunidad de trabajar con él. Señoría, insisto en la improcedencia de este testimonio. Solicito... Letrado, yo le solicito a usted que deje de interferir. Ya determiné que este testimonio era pertinente. Así que proceda, señor fiscal. Señor Padilla, ¿dónde se encontraba usted en el momento en que ocurrieron los hechos? Estaba en el servicio del bar. ¿Dónde exactamente? En una de las cabinas... Vamos, en el retrete. Yo estaba allí tranquilamente haciendo mis necesidades y de pronto se... Hola, papá. Señor Padilla. Señor Padilla. Sí. ¿Puede usted continuar? Sí, sí, claro. Digo, que yo estaba tranquilamente haciendo mis necesidades y entonces de pronto se... ¿Pero qué pasa con tantas entradas de gente? Disculpe, señoría, soy socio del señor Estrada, formo parte de la defensa. ¿Y la joven? ¿También es su socia? Eh, sí. Sí, señoría. Es... es nueva. Pero tiene muchas ganas de aprender. Sí. Sí, ciertamente tienen muchas ganas. ¿Podemos continuar, señor Estrada? Eh, sí, sí, por supuesto, perdón. Señor Padilla, estaba usted contando lo que vio y escuchó aquella noche. Sí, sí, claro. Bueno, yo vía... El señor Padilla tal vez igual necesita refrescar un poco la memoria, ¿no? Estaba usted diciendo, señor Padilla, que estaba solo, ¿no? Es que yo no vi nada. ¿Qué? Estaba dentro de la cabina y, bueno, con el ruido de la cisterna tampoco pude escuchar nada. Señor fiscal, ¿este es su testigo especialmente relevante? Señorían, no entiendo nada. Yo tampoco, se lo aseguro. Juan, sé que entrometiéndome así he rebasado los límites y que habías imaginado una cita completamente distinta con Natalia, pero creo que tienes que hablar con ella. Vale. Vale. Pasa. Natalia. Déjame mirarte un momento, ¿vale? Dios, eres guapísima. Siempre has dicho que el físico no era importante en nuestra relación. Y no lo es, pero es que eres... ¿En serio te lo dijo? Qué cerdo. ¿Y no le pegaste una patada a los mismísimos? Pues no, porque me controlé. Ahora, el próximo que venga hablándome de algo sexual, te juro que lo mato. Señor ladrón de Vivar, la señora León ha tenido que volver al juzgado. Mi pene. Ya estamos. Me voy a ir. He cambiado mi decisión y voy a operarme. Muy bien, pues voy a notarlo. Es un cambio de sexo, ¿verdad? Y es por esto y a la luz de los hechos probados que pedimos ocho años de prisión para la acusada. Gracias. Letrado puede proceder con sus conclusiones. Sí, señoría. Después de todo lo escuchado ante este tribunal... ¡Ay! ¿Qué le pasa ahora? La rodilla. La rodilla. La rodilla. Es que no puedo mantenerla inmóvil, señoría. Son las secuelas del disparo que... A ver, señor Estrada. Ay, con la venia, señoría. Me gustaría decirme a legato puesto en pie. señoría, debo elevar mi protesta antes... Señor fiscal, si debo elegir entre que la defensa hable de pie o suspender la sesión, opto por lo primero. ¡Adelante! ¿Qué estoy haciendo aquí? No sé qué diablos hago aquí. ¿Es que nadie se lo ha preguntado? Esta mujer me disparó. He pasado 15 días hospitalizado y llevo dentro una esquirla que hará saltar los detectores de metal hasta el fin de mis días. ¿No? ¿Qué estoy haciendo aquí? Defendiéndola. Y sí, sí, sí. Hemos visto, por más que insista la fiscalía, que la acusada no tenía intención de matar. También hemos probado, señoría, que la pistola utilizada era susceptible de dispararse con facilidad. Pero bueno, aún así, a nadie le gusta que le disparen, aunque sea por accidente. podría haberle dado el caso a cualquiera de mis colegas. Sin embargo, aquí, aquí me tienen. Todos cometemos errores. Todos. Si yo no puedo disculpar que la acusada en un momento de obfuscación cometiera el suyo, pues difícilmente podré excusarme a mí mismo de los míos, ¿no? y créanme que, como todos ustedes, tengo mucho por lo que ser perdonado. Mucho. ¿Cuál fue su error, señoría? ¿Intentar tomarse la justicia por su mano? Ella intentaba asustarme y sin querer, sin querer, acabó disparándome. Es que a veces lo que queremos va a ser un acto sin consecuencias acaba causando más daño del que estaba previsto. ¿Qué debemos hacer, señoría? ¿Aplicamos el castigo que merece este disparo o nos detenemos? No sé, a considerar que la llevó a disparar. Sara, yo la perdono. ¿Podrías perdonarme a mí también? Gracias. Sí, usted y yo ya hemos hecho lo que debemos. ¿Es competencia de este tribunal decidir si se mantiene lejos y juzga los hechos o decidir si tiene también en cuenta las personas? Ay, cuidado. Gracias. Gracias, invitados. Muchas gracias. Sí, señor. Esto... ¿Quién tuvo la idea de llevársela al juicio? Aquí, nuestro amigo Gonzalo. Ya que las mujeres me dicen que las utilizo, pues por lo menos que sea por una buena causa, ¿no? Mario, que sea la última vez que llevas un caso gratis en Lex. Ya te ha dicho Gonzalo, yo he dimitido. Sí, y que me has cedido las acciones también, pero no las quiero. Lo siento, vas a tener que seguir trabajando aquí. En fin, que un cabrón tan bueno no se puede marchar a la competencia. Sí, señora, sí me gusta venir aquí. Ay, perdóname, ya vamos a pasar toda la noche celebrándolo, juntos, unidos, inseparables. Joder. Bueno, si eso ya nos vemos mañana. ¿Has tenido un buen día? Bueno, yo he tenido un día maravilloso. He aclarado la situación con Dani. ¿Qué ha pasado? la he perdido para siempre. ¿Has rechazado mi dimisión? Es que no quiero que te vayas. no sabes lo contento que me hace escuchar eso, Dani, porque es que los últimos días, de verdad, he llegado a creer que me odiabas. No, yo no te odio. Joder, Dani, eres increíble, de verdad. Eres... Mario, yo no te odio, pero ya no te quiero. A ver, yo siempre supe que tú solo miras por ti. Eres muy egoísta y eso es parte de tu encanto, pero yo no quiero vivir con ello. Tú y yo ya no vamos a estar juntos nunca más y creo que es mejor aceptarlo y no seguir haciéndonos daño. Quiero que lo aceptes y que lo entiendas. Sí, sí. Claro que sí, claro que sí. Si yo lo acepto, lo entiendo. Yo sé perfectamente entender y aceptar las cosas porque a mí cuando me dicen las cosas... ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien. Sí, 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 sí. ¿Qué bien, eh? Aclarar las cosas así. ¿Me voy a ir a casa? Tengo. Ya está. Dicho. Se acabó. Chicas, chicas, ¿os venís a cenar? Yo voy con... con Andrea. ¿No? Venga. Hasta luego. ¿Hola? Hola. Ah, es que no, no esperaba verte aquí. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Has tenido un buen día? Bueno, yo he tenido un día maravilloso. He aclarado la situación con Dani. ¿Qué ha pasado? La... la he perdido para siempre. ¿Mario? No, 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 no. Yo... Fíjate que yo pensaba que todo esto se iba a solucionar. Bueno, un poco como en las películas, ¿no? Que ya, pues, me iba a perdonar, que al final, pues, lo olvidaríamos todo un poco, ¿no? Y... y no, no. La... la he perdido. Bien, Juan. Bien. ¿Has hecho lo que tenías que hacer? Sí, ¿no? Mejor. Yo no entiendo nada. Ahora de pronto no tienen ningún problema llegar a una cuerda. Vamos, ¿de a poco no salen bailando un tango? Perdón, me lo acaban de filtrar. Sara, inocente de homicidio en grado de tentativa. Le cae un año, pero sin antecedentes no baila el cartel. Muy bien, sí, señor. Ay, perdón. Ay... ¿Qué te duele todavía? Todo ha terminado bien. ¿Les apetece una copa? Vale. yo me he dado una copa. Pues, en la entrega del dinero venía de la clase que me dice, que no has dicho antes. Sí, sí. Ah, oye, que todo lo que dije de tu hermano que fue una grosería. Vale, que no olvides. Perdón. Mario, sí. Bueno, lo siento, creo que me equivoqué contigo. Ah, sí, sí, sí. Yo no me equivoqué contigo. No, te calé desde el primer momento. Oye, solo quería ofrecerte mis disculpas. No las acepto. Pues anda ahí, que te den. David, ¿quieres venir a trabajar a Alex? Espera, Mario, David trabaja para mi despacho. David, te echo una pregunta. ¿Quieres venir a trabajar a Alex? David. Lo siento, Fernando, pero creo que vengo a trabajar a este bufete. Sí, señor. Bienvenido. Fernando, lo siento. Aquí lo vas a pasar muy bien. Mira. Ese chico tiene algo especial, ¿verdad? Perdona, pero yo suelo venir aquí a trabajar, no a tontear con chicos. Ah, claro, que es que ya no estás en nada. Se lo has levantado descaradamente, ¿eh? Ya tienes escudero, caballero andante. Por cierto, Mario, ¿se puede saber qué has hecho con la cinta que grabó Gema de su numerito con Vlázquez? Ah, la cinta, claro. Hola, buenas tardes. Cariño, ya he llegado. cariño, ¿estás ahí? Yo sé muy bien cómo tratar a las chicas como tú, ya lo verás. No, no. Ey, ey, no te hagas la tontita que los dos sabemos de qué estamos hablando. Conmigo vas a llegar de lejos. ¿Brindamos? Vamos. Venga. No me ilusiona especialmente defender a una tía que ha ensartado a su marido como si fuera un pollo para asar, pero bueno, es nuestro caso y la vamos a sacar libre. Perdón, ¡oh! El ex cualquier cliente es un problema de liquidez, es como de la familia. Forrada, ¿no? Novena fortuna del país, no te digo más. Queremos que el juez incapacite legalmente a nuestra hija. ¿Qué es este bufete de abogados? Un negocio. ¿Qué hacemos aquí? Ganar dinero. ¿Quién dice siempre la verdad? El cliente que nos contrata, por supuesto. ¡Uf! Joder. Ay, perdón. No, Kat, después de atropellarme analmente se merece la cárcel. ¿Está usted diciendo que le introdujo la barra por...? David, no nos vamos a recrear. No, de aquí no vamos a salir hasta que no estemos súper felices porque nos supersabemos todo lo que tenemos que súper decir. O sea... Lo siento, Estrada, pero es que no sé qué tenía que decir a lo de impulsiva. Estamos bien jodidos. ¿Lo sabe Mario? No. Letrado, ¿ha leccionado a la testigo sobre lo que debía declarar? ¿Yo? Señoría, por Dios, o sea, la sola pregunta... Basta, Estrada. Todas las de tu curso van a clase como tú. Vuestros compañeros deben sufrir bastante para concentrarse en el derecho administrativo. ¿Les sorbo a ustedes responsables? Estoy metida en este lío por su culpa. Error. Está usted metida en este lío por violentar rectalmente a su marido. ¿Sabes qué diría mi padre? Que yo no soy lo suficientemente buena si el primero que llega me quita la silla. Es una salvaje, una psicópata esta mujer. No, pero la de ayer sí podría estirártela. Puede proceder con sus conclusiones la defensa. ¿Qué tiene que ver un rato de sexo con los sentimientos que pueda tener uno por su pareja? ¡Nada! Nos identificamos mucho con el cliente. Por eso somos los mejores.